hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecnotoulouse vuestro canal de fotografía tecnología y vídeo hoy vengo a haceros una review de una de esas cámaras que nos traen a todos de cabeza de una de esas cámaras que son las protagonistas del mercado actual y es todo un honor poderla tener en el canal hablo de este bicho que tengo aquí vamos a quitarle vamos a canon eos r6 sí sí una de esas cámaras que han hecho que corran ríos de tinta en el 2020 y probablemente también en el 2021 quieres ver cómo va este bicho pues quédate ahí porque empezamos por cierto habréis visto qué pedazo de nueva intro que tiene el canal ya lo había presentado en vídeos anteriores pero no había dicho nada gracias a mi amigo jose dejó por aquí el enlace a su cuenta de instagram para que le eches un vistazo a su a su trabajo más fotográfico pero hace un poquito de todo y me ha ayudado a hacer esta intro que bueno espero que os guste me lo podéis decir en los comentarios y os parece chula nos gustaba más la antigua o qué tal no vamos al lío la canon eos r6 sin duda alguna una de las cámaras full frame de la actualidad que más interés despierta porque bueno pues porque salió con su amiga su hermana mejor dicho la canon eos r5 pero esta es una cámara digámoslo así un poco más para aficionados o un poco más para biógrafos o un poco más dependiendo de cómo queramos mirarlo lo que quiero decir es que a fin de cuentas es un poco más económica puesto que tiene unas cuantas especificaciones menos que la r5 comparte con ella algo que ya hicimos un vídeo en el canal que os dejo por aquí el enlace y que lo hice yo y lo hizo mucha gente y es los problemas que tiene a la hora de grabar vídeo para calentarse demasiado aunque esta cámara no sea como su hermana la r5 y no grabe a 8k sino que sólo sólo entre comillas llega a 4k 60 frames pero verdaderamente yo puedo decir que no me he puesto a probar eso porque ya sabéis que yo me centro mucho más en el apartado fotográfico que el vídeo gráfico y del vídeo los clips que he grabado han funcionado muy bien además los he grabado en plena ola de frío y por lo tanto calentarse calentarse lo que era era difícil calentarse un poco que podemos decir de esta cámara vamos a empezar a analizarla ya sabéis que no me gustarán muchos datos y os daré los justos pero vamos a empezar a analizar por el apartado físico es una cámara de un tamaño medio es no es muy aparatosa no es muy grande además diría más parece más compacta que otra cosa y es muy canon a mí esto pues a los canonistas les fascinará a mí me gusta tirando a poco podéis criticar lo que queráis pero sobre gustos colores y a mí esta cámara la sensación en mano que me da lo primero que me pareció cuando la cogí fueron varias sensaciones encontradas por un lado tiene un grip muy bueno se coge muy bien se agarra muy bien y por ende se trabaja muy bien con ella por otro su peso con el objetivo que me ha mandado mis amigos de fotos ruano que por cierto como siempre esta cámara una vez más la tenemos aquí gracias a la gente de fotos ruano pro que han tenido a bien mandármela para poder hacer la review si no os habéis pasado por fotos ruano pro ya os estáis pasando os dejo enlace a la página web de fotos ruano en la descripción y si no sabéis lo que es pues ya os lo digo yo fotos ruano pro es una tienda física y también digital de fotografía donde vais a encontrar todo tipo de productos fotográficos tanto cámaras como objetivos como accesorios y vais a tener el trato de gente que sabe de lo que habla y que te va a asesorar lo mejor posible y esto es un gran valor añadido así que gracias a fotos ruano y por supuesto pasaros por la página porque merece la pena tiempo un momento un momento como siempre sabéis ya os he grabado el vídeo entero de cabo a rabo y al terminar de grabar me ha acordado de lo de siempre que no os he dicho que os suscribáis al canal si si ahí abajo tenéis el botón de suscribirse digo más desde hace muy poco y estoy muy contento con ello tenéis la opción de uniros al canal y así ir a aportar un poquito un granito de arena a el proyecto tecnotulus ahí lo tenéis y ahí tenéis la información no tardéis más y suscribiros antes de que termine el vídeo pues mis amigos de fotos ruano me han mandado la r6 con este objetivo digamos kit que es el 24 105 estabilizado de canon pero hay 224 105 esta es la gama baja entre camillas dentro de este tipo de objetivos entonces tiene una luminosidad un poco alarmante porque va desde no me acuerdo a ver lo vamos a ver aquí desde las 4 f 4 a f 7.1 bueno de esto hablaremos luego porque me parece exagerado la poca luminosidad que tiene el objetivo a 105 milímetros pero en cualquier caso el conjunto hace que al ser un objetivo que no es demasiado pesado pues la cámara no es es ligera en la mano hablamos de que el cuerpo sólo son unos 680 gramos un dato que os doy y con el objetivo pues no mucho más porque ya digo que el objetivo es ligero en cuanto a los controles y cómo es su ergonomía bueno pues la ergonomía es buena tenemos un joystick por aquí para manejarnos y cambiar los puntos de enfoque etcétera etcétera tenemos ruedas por todos lados hay sólo una uno de los de los botones digamos que no me gusta donde está y es el botón el on off lo tenemos justo ahí lo tenéis al otro lado de donde tenemos el pulgar y esto no sé quizá por costumbre yo las las cámaras que la son y tal tienen el botón off en el propio botón de disparo al lado o por aquí arriba y esto de tener que utilizar la otra mano para encender o apagar la cámara me ha supuesto un coñazo o sea digo vaya voy a hacer hay una foto hay no el botón donde está aquí lo he tenido que buscar parecer una tontería pero yo os digo mis impresiones por lo demás unos botones muy correctos unos diales muy correctos yo el sistema canon no estoy familiarizado con él y bueno no me he adaptado del todo bien a los diales pero sin ningún tipo de problema vale funciona bastante bien todo en líneas generales lo que me pasa con esta cámara como os decía es que he dicho que tenía sensaciones encontradas por un lado muy buena ergonomía unos controles bastante acertados pero estamos hablando de una full frame de canon de última generación y yo la cojo en la mano y ahora sí que me vais a machacar pero casi que me da la sensación que tengo en la mano una cámara de juguete y eso no me gusta es sólo una sensación pero es lo que me pasa no es al contrario que no sé por es la última nikon que probamos o la sony y esta cámara tan globosita así tan tan tal es mona pero pero a mí me da la sensación como que que me falta cámara no sé por qué hablo el tacto la sensación en la mano porque verdaderamente como digo la ergonomía es muy buena aparte de eso aparte de los diales tenemos vamos a encender la cámara con el botón que tanto me molesta tenemos pantalla abatible por supuesto como canon suele poner en sus cámaras y más que más que abatible totalmente era aquí vamos a cambiar un parámetro abatible para el lado como nos gusta para podernos enfocar nosotros mismos o para mirar por arriba por abajo es la manera más sencilla y cómoda de tener una pantalla y es todo un éxito que mantengamos esta pantalla una pantalla que por cierto se ve bastante bien que es táctil y ya que hablamos de la pantalla también hablamos del visor un visor grande y que se ve muy bien tiene varias posiciones una posición de ahorro una posición de no ahorro para gastar más o menos energía bueno yo lo he tenido en la posición de ahorro porque probé las dos y la verdad que tampoco noté mucha diferencia y se ve muy bien un visor que me ha gustado bastante de lo más destacable de esta cámara para mí es el visor que me ha gustado y mucho y la pantalla también se ve muy bien más cositas del apartado físico ya nos metemos en más cosas aparte de lo físico bueno pues por aquí tenemos el acceso a la doble ranura de tarjeta sd de alta velocidad bueno esto es genial porque ya estamos hartos de decir lo muy interesante que es poder trabajar con dos ranuras pues aquí lo tenemos no es tan difícil por aquí debajo tenemos la entrada a la batería una batería que bueno bueno su dato técnico que son mil 130 miliamperios bueno esa es la si me preguntáis la opinión la opinión es bueno y qué quiero decir con esto pues que no había oído cosas regulares de ella no me ha parecido tan mala como había leído por ahí así de claro os lo digo pero tampoco es una maravilla yo he podido hacer con ella pues como es unas trescientas y pico fotos y un par de vídeos no muy largos cortitos me clic de vídeo que ya sabes que el vídeo si chupa la batería mucho más rápido pues unas trescientas al final más o menos lo que dice el fabricante ni más ni menos detalles interesantes que tiene esta cámara también a nivel físico si yo tengo la cámara encendida como la tengo ahora y quiero cambiar el planeta pues nada ahí os estoy enseñando el pedazo de sensor full frame por cierto de venta megapíxeles del cual ahora hablaremos esto como con cualquier otra cámara pero si tengo la precaución de apagar mi cámara antes de cambiar la lente ahora lo que me encuentro pues las cortinillas del obturador ahí cerrando lo que hay dentro y lo más importante el corazón de la cámara que es el sensor ostras qué detalle más bueno canon qué maravilla de detalle los demás fabricantes de verdad tan difícil es hacer esto tan difícil es poner un pequeño tic en la programación de la cámara para que cuando apagues la cámara cierre las cortinillas y por ende no tengas ningún problema de que se te meta ahí el polvo o la agua o lo que sea cuando vas a cambiar una lente pues un detalle muy tonto pero que nadie hace y que me parece de 10 hablando ya de ese sensor que habéis visto ahí es un sensor como digo de 20 megapíxeles que da una calidad suficiente yo he hecho en falta bueno estoy acostumbrado a los 24 megapíxeles de mi cámara quizá es un número muy redondo 20 en el año 2021 se queda como diciendo uy solo 20 un pelín más no hubiera estado mal pero son suficientes y hace que por ejemplo el bueno mientras estamos hablando os iré poniendo imágenes e imágenes que he hecho con la cámara os indico que todas son jpgs sin tocar directos de la cámara porque aquello de que veáis lo que saca la cámara sin retocar los raw y entre otras cosas os pondré una de un iso bastante elevado y es que lo bueno que tiene es que la subida de iso es bastante bastante buena y puedes trabajar con esos elevados sin temor a que te vaya a salir mucho grano en la imagen y es totalmente utilizable esto es muy de agradecer y además está complementado para trabajar con poca luz no sólo el iso sino otra cosa muy interesante no sólo para trabajar trabajar con poca luz sino para trabajar con teles o para trabajar en vídeo y es que el sensor de esta cámara por fin en una canon está estabilizado y tiene una estabilización envidiable de lo mejorcito que tiene este producto cuando uno pulsa el botón trabajando ojo con un objetivo que también está estabilizado al tener la doble función de objetivo y cámara cuando uno pulsa el botón para disparar se para el tiempo a mí esto me ha recordado no es tan bestia pero me ha recordado a los estabilizadores de olympus verdaderamente aquí canon lo ha bordado su estabilizador es muy 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 bueno mucho mejor que el de sony de aquí a lima eso ya os lo digo yo tú cuando estás estás con el 105 que ya es una una distancia larguilla pulsas para enfocar y aparte de enfocar que ahora hablaremos de eso es que se queda quieta la imagen aparte de eso vamos a eso al autofocus el autofocus de esta cámara es sin duda sin rodeos uno de los mejores autofocus que hay ahora mismo en el mercado si sabéis que soy sonista que tengo una sony que los autofocus de sony son los mejores bueno pues el autofocus de esta cámara si no está al nivel de los nuevos autofocus de sony está muy cerquita de ellos verdaderamente muy muy cerca de sony sino igual con objetos y moviéndose con objetos no moviéndose si he querido seleccionar el punto enseguida ha ido a donde he querido rápido conciso nada que objetar me ha encantado el el autofocus y en vídeo exactamente lo mismo ahora os pondré un poquito algún clip de vídeo que he grabado para que lo veáis y veréis que él clava el foco o sea que el autofocus de la cámara también de 10 otro de los detalles por los que destaca esta cámara a nivel fotográfico es que tiene una ráfaga de las más rápidas del mercado dentro de las full frame podemos llegar hasta 20 fotogramas 20 fotos por segundo cuando estamos utilizando la autoración electrónica pero a nivel pero si utilizamos la autoración no electrónica la física llegamos no a 20 pero sí a 12 fotos por segundo suena tal que así es un maldito tiro va muy rápido y bueno es algo a tener en cuenta porque porque si esto lo combinamos con el buen autofocus que tiene pues la convierte en una cámara muy muy interesante para la gente que vaya a hacer fotografía pues de naturaleza me refiero a animales moviéndose o de deporte o de coches cosas así si nos vamos al nivel o al tema vídeo gráfico pues hablamos de una cámara que su hermana mayor la r5 ya sabemos que graba hasta 8k aunque no pueda grabar demasiado pero esta se nos queda en 4k 60 frames por segundo una calidad más que solvente y el vídeo es muy bueno verdaderamente las pruebas las pocas pruebas que he hecho me han gustado para mí sería más que suficiente creo que para cualquier videógrafo puede ser una buena herramienta aunque probablemente no la definitiva por esos problemas que han ido detectando la gente de sobrecalentamiento cuando estás trabajando duro con ella durante bastante tiempo pero verdaderamente el autofocus funciona muy bien los colores y el vídeo la calidad del vídeo es muy buena y bueno para un uso pues esporádico como puedo hacer yo me es más que suficiente es una calidad extraordinaria y bueno os dejo aquí algún clip para que veáis tanto la calidad que tiene el vídeo como la calidad del autofocus con una persona que va y viene bueno mi supermodelo mi pequeño que me ha ayudado en la review y veréis que es una auténtica delicia trabajar con esta cámara todo ha sido a mano alzada y funciona muy bien todo o sea que nada que objetar y esta es la canon eos r6 os dejo enlace de compra de la cámara a la tienda de fotos ruano pro aquí abajo en el en la descripción del vídeo pasaros por ahí porque no sólo tenemos la r6 sino un montón de artículos más que como digo merecen la pena cosas que no me han que me han gustado mucho de la cámara para concluir pues os repito el autofocus es increíble el estabilizador es increíble y la ergonomía es muy buena cosas que me han gustado menos llamadme raro pero la sensación en que en mano yo creo que esto es de canon no de esta cámara en concreto no me gusta demasiado la batería es muy mejorable no es un desastre no quiero ponerla como un punto ultra negativo pero es mejorable verdaderamente y también hablando de del kit que yo tengo la óptica la óptica tiene una calidad óptica valga la redundancia bastante decente bastante buena me ha gustado no nada que objetar tiene un zoom un zoom de 24 105 es un zoom para mí ideal fijaros dato de abuelo cebolleta mi primera reflex tenía un 24 105 así que de carrete estamos hablando así que es un recorrido con el que se puede hacer casi de todo y yo estoy muy contento con él desde que empecé en la fotografía pero esa luminosidad canon de verdad tienes que hacer una lente que vaya para una cámara full frame que vaya de f4 a f7.1 no 5.6 ni 6.3 no 7.1 me parece un pasote de poca luminosidad a la máxima distancia focal y no entiendo por qué hacer eso estos son esos detalles que canon lo hace porque le da la gana sencillamente y a mí me enfada pero bueno como calidad óptica ni mucho menos está mal la lente y por último solo un detallito que tampoco no me ha gustado de la cámara es que una cámara que ronda un precio más 2000 euros o por ahí con él con el objetivo este creo que son 2000 o 2500 ya no me acuerdo ya lo veis en la en el enlace de la descripción ostras a mí me parece que estamos hablando de una cámara de cierta categoría no podríamos haberle dejado aquí la pantallita lcd está famosa para ver los parámetros que cuando uno está trabajando sobre todo si está trabajando con el visor muchas veces miras aquí en vez de tener que estar dándole la vuelta a la pantalla o incluso con la gran ventaja que tiene esta cámara de tener una pantalla abatible si estás trabajando con ellas o no con el visor sí para los que somos muy puristas y nos gusta mirar siempre por el visor pero puedes tenerlo así para trabajar y aquí tienes el chibatito de liso a la que estás la apertura en fin las cuatro cosas de verdad cuesta tanto mantenerla ahí salvo estas cositas esta canon eos r6 es una cámara muy interesante que me ha gustado mucho a nivel fotográfico tiene mucho que dar y a nivel videográfico pues creo que también aunque para eso habría que hacer una prueba mucho más exhaustiva de ella poco más en este vídeo si os ha gustado ya sabéis darle a like si no estáis suscritos todavía tecnotulú ya estáis tardando en suscribiros y por supuesto seguidme por mis redes sociales por mis dos cuentas de instagram que entre otras cosas encontraréis pruebas que he hecho con esta y con todas las cámaras que voy probando aquí en el canal ahora sí poco más gracias por estar una vez más ahí y hasta la próxima y